En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el ángel del Señor, anuncio a María. Con el Señor, con la gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. He aquí la esclava del Señor. Gracias, el Señor, con tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Y el verbo se hizo carne. Y habita entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Oremos, infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio eran que hemos contemplado la encarnación de tu Hijo. Por los méritos de su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria y a su resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Amén. 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 Bueno, creo que la oportunidad de hablar sobre el doctor Catturelli surgió así intempestivamente, murió hace unos días. Entonces, uno sale con lo que tiene puesto, pero no es poco, y espero que le sirva. Bueno, hablar de un contemporáneo es una desventaja, porque yo no estoy hablando de Sócrates o de Platón o de San Alberto Magno. Eso tendría mucho valor, lo poco que yo pueda decir. Pero al contemporáneo, el que yo he conocido, el santo de casa no hace milagros. Entonces, a lo mejor dentro de 300 años, alguno que se interese por la historia de la filosofía en Argentina, le da más valor que yo mismo, que nosotros. Pero creo que es para nosotros muy importante, porque es un hombre de la orden. Es un hombre de la orden. Y entonces es importante. Yo tengo muchas cosas que podría decir sobre Alberto Catturelli, y muchos modos de decirla. Muchos modos de decirla. Si yo estuviese en Europa dando un seminario, alguna vez me pidieron esto sobre la filosofía en la Argentina, lo diría de una manera distinta. Pero acá creo que esto tiene que asumir la forma medio de un coloquio, de una conversación medio, no en familia porque somos pocos, sino en el sentido de que voy a incluir cosas que involucran nuestra vida personal, la de mi familia, no solo la mía. Entonces, claro, esto va a ir un poco mezclado con lo que nosotros y yo en particular le debo a Catturelli, detalles de su vida personal, el desarrollo de sus ideas. Y bueno, esto. Yo lo he dividido en dos partes. La primera, donde trato algunos aspectos biográficos. La segunda, donde trato cuestiones doctrinales, ¿no es cierto? Ante todo, como hacen los pequeños, ¿no? Me cuento un chiste primero. Un chiste de los pequeños. Dicen que había... Lo copié de un fraile. En realidad no mía el chiste, lo copié de un fraile. Que venía un paracaidista que se tira de un avión y tiene un accidente. ¿Vos ya lo escuchaste? Está 60. No, no, vos no, vos. Ya lo sabés. Y no se le abre el paracaídas. Y se cae en un árbol y el tipo se salve. Entonces, pasa un franciscano y dice, qué suerte que está el árbol y este pobre tipo no se mató. Pasa un jesuita, lo saca, publica en los diarios y yo lo salvé. Y pasa un dominico y se pone a reflexionar sobre las causas inmediatas y las causas remotas por las cuales se cayó este buen tipo de árbol y lo deja colgado, ¿no es cierto? Entonces, un poco, la segunda parte trata de eso. Vamos a hablar de Catturelli doctrinalmente, que es creo lo más interesante. Lo que a mí más dolores de cabeza me trajo en la vida, en la vida. En cuanto a los aspectos biográficos, la personalidad de Catturelli. Es un hombre de un primer choque en el sentido de una fuerte parquedad, ¿no es cierto? Es distinto al profesor y al catedrático alemán que yo conocí. Uno no puede ir a la casa de un profesor alemán a decirle, vengo a visitarlo. No se puede ir a visitar a nadie así de sopetón, como quien golpea las manos en el rancho. En Alemania hay que anunciarse, y mucho más con los profesores. No se puede ir a tocar por la espalda de un profesor. En la casa de Catturelli iba cualquiera a tocar el timbre. Pero, como atrás de las puertas había allá en la calle Arturo Mevás, en Córdoba. Bueno, vos conocés Córdoba. Sí. Arturo Mevás queda cerca de Tribunales de Córdoba. Ahí muy cerquita. En una casa antigua, donde uno encontraba a un hombre en permanente estado de meditación. Y claro, yo le tocaba el timbre y lo venía a interrumpir. Y entonces esa parquedad, como diciendo este tipo a la hora que me cae, no importa. Pero era hablar, entrar a hablar con él. Y después no me podía ir porque él no me dejaba ir. A mí y a cualquiera que se acercara a su casa. Y todo esto era una conversación sobre temas de filosofía. O sea que la parquedad inicial de Catturelli es la apertura a un hombre abierto al diálogo. Especialmente con las personas que, digamos, compartíamos los principios más importantes. Fundamentalmente los principios en la fe. Hay dos momentos en la vida de Catturelli. Uno es en la calle Arturo Mevás, donde está este hombre estudiando todos los días. Él estudia por la mañana, desde muy temprano, hasta las 11 menos 20, menos cuarto. Hora en que se va caminando con la esposa, con Celia. Por eso digo yo, acá nombro personajes. Celia es la que forma parte, escondida, de ese personaje que no se nombra, pero que sí se nombra, en el libro que se llama Dos, una sola carne. Que usted nombraba. Él la ama con toda su alma a Celia. Es su esposa y lo dice todo a esto abiertamente. Y la pone como a sus hijos, siempre como modelo de lo que es la familia y de su amor. Digamos, como esposo y como padre. Abiertamente. Bueno, se iban a la compañía de Jesús. Esto es lo que yo viví. Por eso decía recién, esto es lo que yo viví. ¿No es cierto? Iban a la compañía de Jesús durante muchos años a misa de once. Después, él termina yendo a Santo Domingo. ¿No es cierto? Bueno, estos son detalles. Palabras más, palabras menos. Catturelli todos los días iba a misa de once. Después, a la tarde, es un hombre de trabajo desde las cuatro hasta las siete y media, ocho, a no ser que caiga alguien y entonces se le interrumpía con mucho gusto y se ponía a conversar. Venía su esposa, Celia, y invitaba con algún té, un café y todo esto terminaba así, en una conversación sobre temas de filosofía. Lo más importante que se puede decir sobre este contacto personal es lo siguiente. A veces uno habla con curas que son muy eruditos y otras veces hablan con curas que no son tan eruditos. Bueno, alguien me dijo a mí que no importa que el cura sea erudito. Lo que el cura tiene que ser es que tiene que ser un santo. Esto es suficiente. Y de un filósofo se puede decir lo mismo, de un catedrático se puede decir algo parecido. No importa que tiene que ser un erudito. El filósofo debe serlo. Tiene que ser un estudioso, si no, no cumple con su deber de Estado. Pero tiene que ser un hombre de Dios, ante todo. Y si no lo es, pasa lo que enseña San Agustín. Lo que hacen es enseñar a mentir con elegancia. Y bueno, uno cuando está frente a un cura de estos, y bueno, se rebusca con la cuestión académica, pero es un hombre de Dios, es como que siente ese contacto con la santidad. Y uno quiere imitar y siente ese deseo de rezar más y de entregarse más a la vida de la oración. Con Catturelli pasaba algo parecido. Uno salía de su casa con un entusiasmo muy grande por el estudio, que es lo propio que debemos transmitir los profesores, los catedráticos. Esto pasaba con Catturelli. La otra parte de su personalidad es donde él tenía su lugar de retiro, su candioti propio. Estaba en Atalaya. Atalaya queda para allá, pasando José de la Quintana, allá arriba, ¿no? Es una casa que quedaba arriba, en una atalaya, donde uno caía a la hora que quería, ir a empezar a conversar con él, ya más distendido. Es donde él terminaba trabajos que había empezado durante el año. Y bueno, esta era ya la imagen más familiar de Catturelli. Yo nunca fui alumno regular de Catturelli. Siempre fui alumno privado de él. No cursé su materia, la rendí libre. Entonces, tuve una relación disipular con él mucho más amplia que la que da un cuatrimestre o un año. Yo lo visité durante años en su casa y siempre hablé de estas cosas. Así la materia. Fue un incidente. Un día me presenté y la rendí libre. Y me la tomaron gentes que integraban la mesa, que eran todos amigos. No como hoy, que tengo que rendir a veces concursos y cosas, ya no rindo más, pero frente a Sanedrines. Aquello era tomar y patearlo hasta que lo hagas, ¿no es cierto? No tan así, pero eran gente de buena voluntad, gente de buena voluntad, fundamentalmente. La otra cara es la del profesor. Yo nunca lo vi en la cátedra como profesor. No lo quería nadie. Claro, pero yo estuve en una facultad de filosofía que salía de los años 70 en Córdoba. Lo cual no es poca cosa, ¿no? Es mucha cosa. No lo quería nadie. He visto unas cosas horribles que se dijeron por internet estos días. Este viejo, tal por cual, tiene un Facebook. No lo tiene, lo pusieron. Alguien hizo un Facebook con la foto de él y lo hicieron unos meses antes de que se muriera. Y justo cayó y estaba allí cuando lo sorprendió la muerte. El profesor tiene esto, ¿no? Él era un catedrático, un hombre de pararse para hablar. Se paraba para hablar, como se hace en Europa. Daba su clase parado, ¿no? No así como estoy yo, sino parado. Uno hace eso. Ahora en familia no, pero suele hacerse. Tenía toda esa imagen. Era un hombre de poner cierta distancia académica. Obviamente, huelga decir que no se tuteaba con los alumnos ni todas esas cosas. Y, bueno, era otra cosa, ¿no? Era el carácter del profesor de la década de los 60, de los años 50. La formación de sus discípulos. Se le achaca mucho a nuestros intelectuales contemporáneos en no haber formado discípulos. Pero Catulleri tiene una experiencia muy fea con un hombre de Córdoba, Osvaldo Ardiles, que murió en el año 2010. Es un teórico de la liberación, de la filosofía de la liberación. Hizo muchísimo daño. Y, bueno, Catulleri veía en él un tipo de cierto valor, de cierta actitud intelectual. Y parece, presuntamente, le habría dado a él una cierta predilección, una cierta acogida. Pero cuando éste toma para este lado, Catulleri le baja inmediatamente esta confianza y lo cataloga como realmente es. Y lo incluye en su libro, Historia de la filosofía en la Argentina. Desde 1400 y poco hasta el 2000, hasta antes de ayer, ¿no? Bueno, demoraba mucho en formar estos discípulos. Ya se había, digamos, golpeado mucho con éste. Es una desilusión muy grande. Lo que hubo, sí, grupos de estudio. Y dentro de ese grupo de estudio, yo nunca integré un grupo de estudio con Catulleri, jamás. Lo que pasó es que, como estábamos cerca de él, de su actividad intelectual, él nos entusiasmó a dos de esos jóvenes, a dos, para que estudiáramos lo que en ese momento era el centro de su atención, la filosofía en la Argentina. A mí me tocó estudiar, porque yo quise, el pensamiento filosófico y político de Arturo Sampay. Y a otro contemporáneo, profesor de la edad mía, más o menos, que vive en Villa María, le toca este otro autor argentino, Tomás Casares. Bueno, todo esto marca, digamos, la relación que nosotros podíamos tener con Catulleri. Y como él sí, evidentemente, dirigió tesis doctorales, estas dos de aquí, que yo conozco, yo fui uno de esos que me recibí, me doctoré con la tesis de él. Me trajo una innumerable cantidad de dolores de cabeza. Porque el solo presentar el proyecto mostrando como Catulleri director de tesis era suficiente para que empezara una persecución atroz. Tuve que escribir dos tesis doctorales. Una en la Universidad de Córdoba, que nunca fue evaluada por causa de que Catulleri era el director. Yo, nada, yo no existía en ese momento. El problema era Catulleri, entonces había que apuntarlo a él. Y entonces la tesis sufrió 800 peripecias. Después presenté otra, específicamente, yo me había dedicado en ese primer proyecto a un autor alemán. Pero después insistí de vuelta con el proyecto que me había marcado Catulleri y fui a presentarlo en una universidad amiga, favorable, que es la Universidad de Cuyo, la Facultad de Filosofía y la Universidad Nacional de Cuyo. Que en ese momento estaba en manos de algunos grupos predominantes del Opus Dei. Bueno, fue peor allá que acá, ¿no es cierto? Fue porque la cosa era mucho más grave allá que acá. Pero yo esto voy a volver un poquito más adelante. Me doctoré lo mismo, pero me costó sangre, sudor y lágrimas. Tuve que pagar tributo a Catulleri y a las ideas de Catulleri. Pagar tributo, digo, en un sentido absolutamente irónico, porque hay dos o tres ideas fundamentales que yo defendí en la tesis doctoral que las recibí de él el primer día que me propuso el proyecto y que las mantengo hasta el día de hoy en los libros últimos que escribí. Entonces, hasta debo agradecer esto, ¿no? Pero quiero decir la cantidad de problemas que esto trajo, ¿no? Catulleri como administrador de justicia, como profesor que administraba justicia. Bueno, la forma que nosotros tenemos de administrar justicia es de dos modos. O cuando somos parte de los concursos, cuando evaluamos proyectos, o cuando calificamos un parcial, ¿no es cierto? Bueno, Catulleri integraba los concursos. Era un hombre muy antipático. No lo quería nadie. Nadie. ¿Saben qué hacía Catulleri? Él iba a Córdoba, tenía un auto. Yo no me acuerdo de las marcas de los autos. Un Rambler, dan la razón. Un Rambler, si yo lo veo, digo ese, ya es como si lo estuviera viendo acá. Era un Rambler grandote. Un Rambler grande. Largo, así enorme. Un Rambler grande. Claro, ¿qué hacía Catulleri? Digo, lo del Rambler es importante, porque tenía un baúl grande. ¿Y qué tiene que ver el baúl con todo esto? Se juntaban los profesores en el concurso, como se acostumbra, yo he integrado tribunales, y entonces nos juntan ahí a los genios, y uno de ellos, la mayoría, dice, bueno, esto lo vamos a resolver en un par de horas, porque los candidatos son conocidos, por ahí hay 15 candidatos, y en una hora hay que resolver el análisis comparado de los currículums y de los artículos de todo. Catulleri los miraba y no decía nada, porque no era de hablar mucho, no decía nada. Entonces, cuando le tocaba a él, ¿dónde está lo que yo tengo que ver todo esto? ¿Saben qué hacía? Abría el Rambler, el baúl, y lo metía todo adentro, y los tipos lo miraban. Miren, dice, yo cuando termine de analizar, voy a volver, ahora me voy a mi casa, que vivo acá cerca, en Arturo me vas, no voy a dormir la siesta. Tipo 5 o 6 de la tarde, y eran las 10 de la mañana. Los otros se querían matar, pero cuando Catulleri volvía, traía unas hojitas con una letra minúscula, litera ilegibilis, se decía en la Edad Media, muy chiquitita, donde traía una tomografía computada de cada uno de ellos. Y entonces los otros genios decían, bueno, el proyecto merece tal por cual, y tus antecedentes, y empezaba a hablar Catulleri. Y miren, no, por esto, por esto, por esto, por esto. Y lo que a los otros les parecía 10, a él le parecía apenas uno. Por eso Catulleri era un personaje que, digamos, no era bien visto en la Universidad de Córdoba de mi época. ¿No es cierto? Lo que pasa es que Catulleri, con esa metodología, también fue a las comisiones de evaluación del CONICET. Y entonces, ¿allí qué hacían? Se juntaban a evaluar proyectos. Y él tenía allí dos actitudes. La primera de ellas, a mí me hizo realmente, entre comillas, mucho daño. Porque cuando a mí me toca ingresar al CONICET, presentado por él, él me dice, yo lo voy a presentar a usted al CONICET. Entonces, ¿qué pasa? Él era presidente de la comisión. Él tenía dos actitudes. Cuando aparecía alguien que por sus ideas o por su trayectoria estuviera vinculado a su persona, ¿saben qué hacía el presidente de la comisión de filosofía? El que podía resolverlo todo de un plumazo decía, permiso, yo me voy a retirar para que no sientan mi presencia y evalúen ustedes con toda libertad. Y se iba. Me tiraba a los leones. Después firmaba el resultado. Era muy vivo, él sabía lo que iba a pasar. Pero bueno, procedía así. Y la otra cosa que hacía es que todos los antecedentes que él leía y estudiaba los anotaba en unas fichitas. Chiquititas así, con una letra muy chiquitita que guardaba acá al lado, donde yo me sentaba. Esta era la casa de él, acá estaba el escritorio y las dos bibliotecas, tres. La ventana de Arturo Mevas y acá un enorme fichero. Ahí tenía la vida y milagro de todos los intelectuales argentinos. Uno le nombraba a cualquiera de ellos, sacaba y le mostraba la radiografía. Así nació el libro, Marcus y Freire, dos teólogos o dos filósofos de la subversión de los años 70. Él sabía de quién estaba hablando porque los tenía ahí adentro. No sé qué va a pasar con ese archivo ahora que se murió Catturelli, pero era lo más completo que podía haber. Ni en la SIDE había eso. Él los tenía intelectualmente a todos allí. Bueno, otro de los aspectos. La Sociedad de Filosofía Cristiana se hacían en aquel tiempo congresos de filosofía. Estaba el congreso que organizaba la Sociedad Domista Argentina, que se hacía en la Universidad Católica cuando estaba en la calle Bartolomé. Ahí venían unos dominicos que eran muy pesados, pero muy pesados. Hablar delante de ellos era muy difícil. Eran unos viejos que orillaban en los 80 años el promedio y se presentaba uno a hablar ante este tribunal temblando porque sabían muchísimo. Y todo eso era muy riguroso. Y se discutía sobre textos en latín, sobre giros técnicos en latín en Santo Tomás. Y a mí eso me gustaba muchísimo porque era como ir a pelear con los campeones del mundo. Si uno salía bien parado de esto es porque más o menos se empezaban a encarrilar en la vida. En cuanto a Catturelli organizaba otros congresos que tenían una característica distinta. En San Antonio de Redondo, en Córdoba. Allí había un fraile franciscano que prestaba todo esto. Era una casa muy linda, muy grande. Venía Monseñor de Eriza invitado y se organizaban estos. Pero ahí no había estas discusiones técnicas y de detalle. Y entonces se le criticaba. ¿Pero esto qué es? ¿Un congreso de filosofía? Era un congreso de filosofía, pero también de apostolado. Donde venían los iniciados, los jóvenes. Y ahí tenían más libertad para empezar a andar en la vida intelectual. Y venían así, por ejemplo, jóvenes seminaristas que después fueron sacerdotes importantes de mucha trayectoria. Y todos se juntaban, cientos de personas. Fuimos muchas veces. Se rezaba la misa cada día. Era distinto. Era un internado de tres a cinco días donde había una especie de retiro intelectual. Y se hacía y se hizo hasta que terminó haciéndose en la Cochina. Bueno, lo que quiero señalar con esto es que Cattudeli, que es un intelectual, que es un contemplativo, nunca renunció, muy a pesar de la complejidad de los problemas que lo iban ocupando, jamás renunció a la actitud apostólica. Uno puede tomar un libro. Yo traje algunos de él acá. No sé, si yo veo que se aburren, no, no leemos nada. Si no, a lo mejor alguna cosa. Porque es mejor dejarlo hablar a él, ¿no es cierto? Acá hay algunos libros. Miren, acá este libro se llama Examen Crítico del Liberalismo como Concepción del Mundo. Este libro es interesante, para mí tiene mucho valor. Es del año 2008. Y entonces, mientras habla de las causas del orden político, a la causa formal y toda esa historia que a los dominicos les gusta tanto, eso de que se para mirar las causas, de golpe sale dándole consejos a los padres de familia y a los hijos. Y a vosotros os digo, obedeced a vuestros padres, porque es la base del orden político y del orden social. Y a los hijos, ¿no es cierto cómo deben referirse a los padres? Y a los padres y a los esposos, ¿qué tiene que ver eso con un libro de filosofía política? Muchísimo. Él nunca renuncia a esta actitud. El académico es otra cosa. Es el hombre de guantes blancos que no se mete en las cosas personales, que se queda en los textos tal por cual. No, Catturelli siempre iba a esta dimensión apostólica de la filosofía. Eso es muy importante. Por eso la anécdota. La otra cuestión. Acá yo pongo, para no olvidarme de tantas cosas que uno podría decir, un título que es este. El académico y el terciario de la orden dominicana. Bueno, acá es que hay que empezar a ver, ¿no es cierto lo que él decía? Para Catturelli, la filosofía es un compromiso vital. Es un compromiso vital de la parte más elevada, que es la vida del espíritu, en apertura a la trascendencia. El fin de la filosofía es la contemplación de la verdad en Dios. Esto es la filosofía para Catturelli. Y esto está dicho, ¿no es cierto?, acá, en este libro, que se llama La filosofía. Este es un libro importante, es un libro muy importante, porque yo los marqué, ¿no es cierto? Yo los marqué estas cosas para que ustedes vean, aquí, donde Catturelli habla sobre la filosofía. Este es un libro en cuyo índice ustedes van a ver el recorrido intelectual de Catturelli. Es un libro, digamos, que escribe en plena madurez intelectual, pero al final ya, ahora escribe otro libro que se llama La historia interior. La historia interior. Ese libro cuenta en poquitas páginas, como este, así, los estadios, el recorrido de su pensamiento, el itinerario de su pensamiento, ¿no es cierto?, y muestra exactamente lo que está en este índice, por dónde empezó y a dónde terminó, ¿no es cierto? Yo sobre esto voy a decir algo al final recién. Lo importante, lo que me parece muy importante, es solamente esto. Dice aquí lo siguiente, cuando habla de la filosofía hay un capítulo dedicado a cómo se debe estudiar. Esto es interesante porque cuando yo hablo de esto, antes de ir al tema en sí que muestra el terciario de la orden dominicana, hay que decir otra cosa. Me acuerdo cuando yo empecé la tesis doctoral, uno dice, bueno, ahora voy a hacer una tesis doctoral. Sí, pero ¿cómo se hace una tesis doctoral? Acá nadie sabe enseñar eso. Acá es, arréglense como puedan. No, no, le pregunte esto, acá tú le lees. Y sacó este libro. Él se paraba, abrió una escalerita chica, subía, sacaba el libro y lo puso acá arriba. Y abrió este capítulo. Y me dijo, mire, acá está todo. Me dice, léalo, sáquenle fotocopias, me dice. Este libro era inconseguible en aquel tiempo. Y acá tiene la bibliografía secundaria que usted tiene que leer. Y me remitió a un libro que yo hice cabeceras. Después lo hice tan de cabeceras que se lo recomendé a todos mis hijos. Algunos lo hicieron y otros no, qué sé yo. Pero no se perdió el libro, eso sí, está. De otro hombre de la orden, Sertilanche. La vida intelectual del padre Sertilanche. Ese es un libro de meditación. Bueno, ahí estaba justamente lo que Catturelli quería decir en estas pocas páginas. Para que se den una idea, él, para enseñar a estudiar, va a decir que el hombre que estudia no es un repetidor de textos, ni es un copiador, ni es uno que lee mecánicamente. Es uno que lee con la intención de aprender algo que no sabe. El estudio es un contacto intelectual con algo desconocido, pero no sirve de mucho, a no ser que termine en la contemplación. Y va a decir que contemplar es un derivado de dos palabras latinas, cum y templo. Estar en el templo de la verdad, esto decía Catturelli. El estudioso es un contemplativo, es un contemplativo. Santo Tomás enseñaba que más se aprende estudiando, más se aprende en la oración que estudiando. Es algo de lo que dice Catturelli acá, en estos párrafos que yo acabo de subrayar acá, ¿no es cierto? Lo que va a decir él es que el hombre intelectual es un retirado del mundo, pero no un ermitaño. Acá está el hombre, la persona de Catturelli. Catturelli estaba lleno de hijos, como nosotros. Entonces, ¿cómo iba a ser un ermitaño? Justamente el ambiente era ese, la familia, ¿no es cierto? No es que le molestaran los chicos, no, no, al contrario, ese era su ambiente. Yo me acuerdo que él me explicaba esto, el retiro en el contexto de la vida familiar, el retiro en el contexto de la vida familiar. Bueno, ahora ya yendo a las cuestiones de fondo, en esa misma conversación, yendo ya a la filosofía propiamente de Catturelli, los criterios para la investigación, los criterios para la investigación. ¿Cómo se debe investigar? Se debe leer la fuente, decía Catturelli, se debe tener un buen repertorio de fuentes, se debe conocer los idiomas, se deben hacer notas, pero no con la computadora Catturelli, ni conocía. Miren, a Catturelli le corregían los escritos Celia, Celia Catturelli. Cuando muere Celia, él escribe un homenaje al padre Membiel que no se lo corrigió nadie, y entonces tenía algunos errores que lo corrigió un tercero, no sé quién es, y medio salió con errores, pero ya no estaba Celia para corregírselos. Él escribía máquina con la Remington y tenía la fichita cuadrada, esa con renglones que ya no se hacen más, ahora se pasan archivos y carpetas adentro de la computadora, se cae el sistema y se acabó todo, ¿no es cierto? Él no, él trabajaba así, con las fichas y con las fuentes. Hay un tema, yo le decía, mire doctor, acá hay un problema porque yo sabía ingresado al Conicet, yo tengo que escribir cosas que demuestren que tengo muchas citas donde digan, este tipo se leyó todo. Y Cattulé me dice, no necesariamente, no necesariamente, ¿cómo no? En el Conicet piden que uno muestre el aparato erudito, el aparato que uno ha leído en francés, en inglés, en italiano. Miren, me dice, le voy a dar un ejemplo, otra vez se paraba de la silla, fue otro día eso, no hizo todo el mismo día, ¿no? Y bajó un libro que va a tener una enorme importancia, un libro de un cura que se secularizó y se casó, no impide que haya sido un hombre de cierta origina de la intelectual. Javier Subiri es un filósofo español y me dice, mire, fíjese en este libro, el libro se llama Sobre la esencia de Javier Subiri, ¿no se anima a hacer una tesis sobre esto? me dice, cuando estábamos definiendo el tema de tesis, doctor Almirio, doctor Leio, me parece que yo tengo que empezar con algo más sencillo. Bueno, pero fíjese en el libro, 500 páginas, mire cuántas notas de pie de página tiene, es un libro que no tiene notas de pie de página, porque, ¿sabe qué? Hay que valorar el pensamiento original, decía Catturelli, no de dónde lo copió, a ver, él, el filósofo, ¿qué dice él? ¿y por qué lo dice? ¿y con qué argumentación lógica va de una premisa a la otra? Esto es lo importante, no las citas, no las citas, hay veces que uno lea a santo Tomás, yo hoy digo, pero esto lo dijo San Alberto, ¿y qué tiene que ver que lo haya dicho San Alberto? ¿y que no lo cite? Ahora existe este celo de decir, plagió, me robó, me sacó, en aquel tiempo se decía todo lo que importaba y lo que servía para la verdad, si lo dijo uno o lo dijo el otro, no hacía eso mayor problema. Miren, hay una suma que escribe Alejandro de Hales en el siglo XIII que no pertenece a Alejandro de Hales, son seis tomos pesados como una mula, decían en la Edad Media, y lo copió, las tres cuartas partes copió a otro, le decía al fray Juan José Herrera que estaba entusiasmado con eso, le digo, pero, ¿usted sabe que esto no es de él? Sí, ya sé, me dice, pero que hay mucho que no es de él, le digo, bueno, ahí quiero decir sabía. Bueno, Catturelli decía esto, lo que vale es el pensamiento original y me dio el ejemplo de Subiri y yo digo que hay mucho de Subiri en el pensamiento de Catturelli, estaba muy entusiasmado con eso. Subiri es un tipo muy profundo, es un metafísico, fundamentalmente, digamos, un sacerdote secularizado que después escribió algunas cosas que dieron origen a ciertas tesis del pensamiento contemporáneo, pero como metafísico era muy interesante leerlo, él toma algunas cosas de Subiri, pero eso sería motivo ya de algo específico, ¿no? La otra cuestión, las tesis fundamentales de Catturelli, yo lo dividiría en dos etapas, las primeras en el plano de la metafísica y las otras en el plano de la filosofía práctica. En el plano de la metafísica, miren, yo digo, si ustedes quieren saber lo que pensaba Catturelli, este librito es muy interesante, La metafísica cristiana en el pensamiento occidental. Este libro es un libro de pocas páginas, un libro antiguo de Catturelli, se lo dedica a uno de los hijos, a, a ver, ya te les digo aquí, a todos tienen una dedicación, o a Celia o a alguno de los hijos, este está dedicado a Cecilia, ¿no? Este, este libro es la base teórica de su pensamiento en el campo de la filosofía práctica y esa filosofía práctica está acá. Hay otros libros de filosofía práctica, La patria y el orden temporal. Ese libro aparece con ocasión de Malvinas, en aquel tiempo aparece este libro, pero hoy, podríamos decir, en el año 2008, este libro compendia casi todo el pensamiento en la filosofía política de Catturelli. Y hay un tercer libro que yo no lo traje, que se perdió en las mudanzas, ¿no es cierto? que no es ni este, ni este, ni este. Ese libro se llama El Nuevo Mundo, donde Catturelli va a explicar cómo el pensamiento especulativo, su metafísica cristiana, es el fundamento de una filosofía política que incluye el caso concreto de la transferencia de la cultura medieval a Iberoamérica, a Hispanoamérica. Esto, la entrada de todo ese pensamiento a nuestro mundo, a nuestro continente, está en este libro, en el libro que se llama El Nuevo Mundo, una hermosa edición, inconseguible en nuestro país, una hermosa edición. Ahí está todo eso. Yo no lo tengo ya el libro, pero no importa. Lo importante es acá mostrar estas ideas fundamentales. Una de ellas, aquí, en este libro, Catturelli va a decir algo que mantuvo durante toda su trayectoria, que es, el pensamiento antiguo estaba estructurado sobre la base de mitos, el mito del eterno retorno, que todo vuelve a repetirse y todo vuelve a darse desde un principio, etcétera, etcétera. Catturelli va a recomendar siempre la lectura del libro 12 de la Metafísica de Aristóteles y del libro 4 de la Física de Aristóteles, donde Aristóteles llega a la concepción del primer motor inmóvil. Ya esto es más complicado, ¿no? Yo no sé si pararme en esto. Capaz que sí. El primer motor inmóvil es ese motor que no necesita moverse para alcanzar una perfección. Él es el principio del movimiento de los otros. Lo que va a decir Catturelli es que Aristóteles no pudo ver, no pudo llegar a dar este otro paso, a darse cuenta de que hay un primer motor inmóvil que es el principio de todo movimiento, del movimiento físico del que Aristóteles abre en el libro 4 de la Física, porque participa del acto puro de ser. Y ese acto puro de ser, sí, existe para Aristóteles, pero ¿quién es el acto puro de ser? El acto puro de ser es Dios. Esa respuesta se encuentra en el Génesis 3.14. Yo soy el que soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto le da una respuesta a toda la filosofía griega y rompe con los mitos de los griegos. Hace a la perfección de la filosofía. Dios es el acto puro de ser que se participa en todas las criaturas. Toda la creación tiene un principio de unidad en Dios, pero un principio de unidad metafísico. Todos los seres son tales porque participan del acto de ser. Si Dios no existiera, no habría el ser. Esto es muy importante porque ¿se complica? No. ¿Va bien? Yo me subo a la moto y para mí es como es muy lindo hablar de esto, pero por ahí se complica. Esto trae como otra cara la doctrina de los universales, de los conceptos universales. Yo me olvido que te veo a vos de Almiro Caciasa si ya lo dijo alguno esto. Claro, esto no es nada originado. Acá hubo unos tipos realmente importantes antes que yo hablando de esto. Entonces hay cosas que en la orden se conocen gracias a Dios. Arturelli era el nombre de esta doctrina y va a decir esto, va a decir el universal está en Dios, el concepto universal está en Dios antes que en las cosas creadas. Dios las crea desde siempre pero conforme a un plan que está solo en él. Entonces el universal está en Dios, después está en las cosas cuando él las crea, también en el hombre, después está en el hombre cuando las conoce y después está en el hombre que las realiza a su modo. ¿Sí? Está en cuatro lugares los conceptos universales. Esa es la lectura lógica de esta doctrina de la participación metafísica del acto de ser de Dios en todas las criaturas. una nota de pie de página y una anécdota a propósito de esto de que Dios tiene en su inteligencia desde toda la creación a los universales, desde antes de que las creara. Esta anécdota tiene que ver con Celia. Se muere Celia. Era brava la petisa pero él la quería con toda su alma y va a decir esto a Catturelli. Va a decir todavía no salgo de mi asombro por la muerte de Celia. Quisiera, dice, algún día llegar a contemplar a Dios y unirme con ella con quien siempre estuve en esta vida y que Dios nos tuvo siempre unidos desde antes que se hiciera la creación. Entonces, cómo él esta doctrina de los universales la aplica a la unión con su esposa. Dios tenía pensado para él esta esposa desde antes de la creación. Una anécdota. Pero quiero decir cómo hay siempre una relación con la vida personal de Catturelli. Bueno, decía entonces el problema de los universales hace de que el orden de las cosas creadas no sea un todo amorfo ni unos átomos que no tienen comunicación los unos con los otros sino que todos tienen un orden jerárquico y un principio de unidad en el ser absoluto. Hay seres más cercanos a Dios y hay otros que son más lejanos pero en su totalidad el todo de la creación es, diríamos en el lenguaje de santo Tomás un todo de orden. Es un todo de orden. Esta tesis es fundamental en Catturelli porque él va a decir entonces que siendo la creación un todo de orden no se puede pensar al hombre en sociedad ya como individuos aislados sino siempre naturalmente integrados en un orden natural jerárquico que es un todo de orden. El hijo no puede pensarse sin los padres y el hijo es un miembro de la familia pero un miembro de un todo virtual va a decir Alberto Magno a saber que estando en la familia es más fuerte que estando solo y aislado. Esto es brillante. Es una tesis del plano de la filosofía especulativa que va a consistir en la base de la crítica al liberalismo que hace Catturelli. Acá viene otra anécdota. Esta tesis de Catturelli tiene una lectura crítica en vistas de la modernidad que también está acá que también está acá. Acá en Santa Fe que hay tiempo para la siesta y para todo. Qué lindo es leer este libro y qué lindo sería leerlo en familia en grupo y explicarlo no esto sí que estoy haciendo yo tan rápido. Digo esto tiene una importancia enorme porque cuando Catturelli critica la modernidad le apunta a Descartes y donde va a decir miren Descartes es el comienzo de la crisis y de la muerte de la filosofía de la muerte y la liquidación de la filosofía. ¿Por qué? Porque Descartes vuelve atrás y retoma los mitos de los antiguos. Descartes va a decir que el hombre tiene una unidad digamos una unidad lógica pero en el plano real es una cosa el cuerpo y otra el espíritu. Una cosa es el cuerpo y otra cosa es el espíritu. No hay la materia y la forma juntas en el ente concreto. No hay esto. No hay el universal en la cosa. Por eso hablé de los universales. Sino que están separados va a decir Descartes. Esto va a decir ¿saben qué es esto? Este es el principio de la legitimación del hombre como creador de todas las cosas. Pero cuando el hombre se hace el creador de todas las cosas ¿por qué es el hombre el que las crea? Si quedan dudas les pido que me lo pregunten porque yo no voy a decir todo en detalle. Lo que no lo pude decir claramente me lo preguntan. Esto es lindo es muy interesante. Va a decir Descartes que soñó que un día Dios le revelaba como unas estrellitas tales y cuales como las estrellitas de los pibes de Navidad todas las ideas de todas las cosas todos los universales lo hizo como un dios al hombre va a decir Catturelli y entonces por eso el hombre mira una amorfosidad y cuando le proyecta estas ideas innatas que son infalibles que se las puso Dios de una vez para siempre tornándolo casi como un ángel entonces las cosas vienen a ser lo que son porque el hombre las recrea no porque el hombre descubre lo que Dios ha creado en ellas. Esto va a decir Descartes ¿saben qué? es el principio de la liquidación de la filosofía es el principio de la doctrina del gnosticismo que hace de que el hombre se sienta al redentor de sí mismo a través de la nueva ciencia de la ciencia moderna y más todavía va a decir es el principio de la anulación del pensamiento especulativo que da tan solo el puro materialismo bueno acá empiezan para mí los dolores de cabeza ¿no? porque cuando me propone el tema de la tesis doctoral me dice si a usted le interesa la filosofía política tiene que leer esto otra vez la silla se paró y me sacó tome acá lo tiene y me mostró introducción a la teoría del estado de Arturo Sampay Arturo Sampay es un hombre discutido un hombre que abraza la iglesia católica sin reservas mal hecho un dominicano no abraza nada sin reservas sino sabiendo lo que hace para eso la impronta de la orden es el estudio es el discernimiento de lo que estamos haciendo somos conscientes plenamente de lo que hacemos y a quien obedecemos esto es muy importante Sampay muere abrazando la iglesia sin reservas y sin crítica alguna y entonces abraza ciertas tesis derivadas del concilio Vaticano II y deriva él también en unas posturas que no son las originarias absolutamente hay un hilo conductor pero hay algunas desviaciones también pero Catturelli al margen de eso me dice este libro pertenece a la mejor hora de Sampay ¿sabe qué va a encontrar usted acá? o sea me tiró la tesis en el mismo momento de empezar a elaborarla usted va a encontrar aquí el hilo conductor que vincula al materialismo dialéctico de Marx con el racionalismo cartesiano claro yo ese día me fui a mi casa con un lío en la cabeza descomunal ¿cómo hago yo para iluanar todas estas cosas? bueno esta es la tesis medular de Catturelli que cuando el hombre queda en la inmanencia completamente diría yo desconectado de Dios ¿saben por qué es desconectado Dios? porque Descartes le corrió la escalera que teníamos los hombres para ascender con el pensamiento hasta Dios si yo cuando conozco una cosa descubro en ella el universal la esencia la forma si yo descubro esto entonces me pregunto primero digo hay formas más y menos perfectas hay entonces una gradación de los seres y entonces esto me entrega el espectáculo de un orden creado de un orden jerárquico digo esa escalera que es el ascenso del camino del pensamiento me lleva necesariamente a terminar la filosofía en la contemplación de Dios me lleva a terminar siendo un metafísico y me lleva a terminar siendo un contemplativo la última palabra de la filosofía la tiene la oración del hombre de fe bueno claro pero cuando Descartes dice que los universales no están en las cosas sino absolutamente la inteligencia del hombre hace que las cosas no sean más que una amorfosidad fenoménica un fenómeno sin forma y entonces ¿qué pasa? los hombres no pueden llegar a Dios a través del conocimiento sensible sino a través de la pura el puro ensignamiento en sus propios conceptos en los conceptos que posee de suyo desde el acto de la creación ¿qué ocurre con esto? el hombre queda atado y empantanado en la pura inmanencia y entonces las cosas son como son porque el hombre dice que son tales por cuales y esto no es filosofía va a decir Catturelli acá esto es voluntarismo es la voluntad del hombre la que hace que las cosas sean y ¿saben lo que es el voluntarismo? es el principio del materialismo dialéctico después yo con el tiempo descubrí leyendo otras cosas que Marx cuando escribió su tesis doctoral se fijó mucho en Demócrito bueno acá no vamos a complicar con quien era Demócrito es un atomista pero la tesis que impactó a Marx en su formación doctoral fue la de John Luke que era un socio de Descartes que pensaba la misma cosa que él o sea que el hilo conductor entre el racionalismo inmanentista y el pensamiento marxista es evidente no era nada nuevo lo que se tenía que descubrir pero va a decir Catturelli en este libro el problema es que lo dijo en el 2008 y no me lo dijo antes y todos los que digan esto van a ser tildados de fascistas y van a ser tildados de autoritarios me toca defender la tesis en Mendoza y la tesis central de mi libro era esta de que en realidad el fundamento del materialismo dialéctico estaba preanunciado en las teorías del estado de René Descartes y entonces un joven entusiasta discípulo de Calderón Puget lo sintieron nombrar Calderón Puget es otro gran intelectual católico que murió antes de Catturelli este es el que había dejado Calderón Puget en la cátedra algún detalle más les puedo contar lástima que estas cosas así pero no importa es el filósofo el teórico de los lefebristas o sea es uno de los puros ¿no es cierto? me dice miren me dice la impresión que tuve al leer su tesis es la de un fascista en el mejor sentido de Primo de Rivera me dice José Antonio Primo de Rivera solamente podía decir estas cosas y yo lo miro tenía una operación de vesícula me salía toda esa cosa que sale de la cosa que se me pegaba la camisa y me dolía todo y me dice ¿cómo puede decir usted que el liberalismo es el fundamento del marxismo? es lo que dice Catturelli en todos lados es el fundamento que surge de esta obra ese que está en todas partes entonces un escándalo descomunal ¿no es cierto? y más todavía le conté a tu mamá me mandan le mando yo un artículo a los balmesianos de Salamanca del Instituto Santo Tomás de Aquino de Salamanca probando esto ¿no es cierto? una confrontación entre el pensamiento teórico de Descartes y el de Tomás de Aquino para mostrar esto la vinculación de Descartes con el gnosticismo y con el marxismo es muy interesante todo eso y me mandan a contestar que esto era inadmisible pensar que Descartes podía ser siendo racionalista o materialista y me pone la crítica pero si esto es de manual Descartes es racionalista y el racionalista piensa en la razón y el materialista en la materia ¿se acuerdan del chavo que decía que bruto póngale cero ¿no? Catturelli aquí dice justamente por eso es que es materialista porque queda tan solo en la razón inmanente esto va a decir Catturelli acá bueno eso en cuanto a la filosofía teórica en cuanto a la filosofía política la tesis que yo acabo de enunciar acerca de la confrontación entre el realismo y el racionalismo deriva en una tesis que lo que acabo de decir que el liberalismo es el útero espiritual del marxismo del materialismo dialéctico en eso deriva pero no va a decir tan solo eso Catturelli va a decir otras cosas más va a decir por ejemplo que esto de concebir a la sociedad como unos átomos que se chocan los unos contra los otros me extiendo un poquito en el tema del atomismo porque creo que no es todavía tan tarde y porque capaz que ilustra y ayuda los átomos se chocan los unos contra los otros y producen un movimiento al acaso que es el principio de la dialéctica marxista esta oposición de contrarios pero lo más importante es mostrar esto como ya no hay un principio de unidad en la fe un principio superior en el ser lo que hay saben que es es la creación de individualidades completamente cerradas y autónomas en sí mismo esto va a dar lugar a la teoría del contrato donde yo puedo elegir conforme de mi libre libertad y sin referencia a ninguna ley superior la ley natural la ley sobrenatural lo que voy a hacer o no voy a hacer puedo crear la moral conforme a las determinaciones libres etcétera etcétera como entonces hay posiciones divergentes y encontradas acerca de cuestiones fundamentales se torna necesaria como dice Marx como dice Hobbes la presencia de alguien que ponga orden basta esto es así y ahí el voluntarismo en el totalitarismo se hace y alcanza su última expresión esto es así y se terminó la historia ¿no es cierto? esto es lo que va a decir Catturelli acá va a ser una crítica entonces no al marxismo el enemigo prioritario de Catturelli no es el marxismo en los papeles en la realidad sí y vaya que sí lo es saben que le pusieron una bomba en la casa ¿no? saben que le pusieron una bomba en la casa que las monjas azules de Córdoba le trabajaron la cabeza le quisieron trabajar la cabeza a alguna de sus hijas tuvo que ir él con Celia me lo contó aquel día a mí tuve que ir yo a preguntarle si poco a él lo trataron de fascista las monjas donde él mandaba a sus hijas a la escuela las pruebas ¿no? las pruebas que tuvo que vivir Catturelli bueno digo esto a propósito de la filosofía política que había en Catturelli otra cuestión que es fundamental es como digo su crítica al liberalismo aquí hay una tesis que es muy importante Catturelli critica el liberalismo apoyado en León XIII va a decir que León XIII no le hace concesión alguna al liberalismo no lo voy a leer porque medio que lo puedo parafrasear había en tiempos en tiempos de Catturelli en los tiempos digamos en los años 2000 en el año 1990 una posición que decía que el liberalismo es así como la cara terrenal del catolicismo perdón esto lo puede decir cualquiera hoy digamos rápidamente yo no acepto eso pero más o menos como que el mundo va de una manera y la fe católica la iglesia no se puede quedar atrás entonces se tiene que vestir como el mundo y de alguna manera lograr un concilio con el mundo Catturelli apoyándose en León XIII y en Pablo VI con los textos que están aquí especialmente en el encícle de Calibertas va a decir la iglesia es absolutamente incompatible de raíz con el liberalismo en cualquiera de sus formas incluso en el llamado liberalismo en su versión cristiana en su versión el padre me invierva a decir que el liberalismo católico es un helado caliente ¿no es cierto? bueno esto es lo que dice Catturelli acá la iglesia católica no puede permitirse ningún concilio con el mundo ustedes esperan pensar con esta altura y qué pensaría Catturelli si viviera hoy es un tema que yo dejé para la conclusión título Catturelli frente a la doctrina pontificia pero esto es para el final no ahora bueno hay otra tesis que es muy importante que resume todas las anteriores y que explica por qué la posición crítica el fundamento de la posición crítica de Catturelli frente al atomismo del liberalismo ¿saben cuál es? yo defiendo muchas veces el liberalismo la crítica al liberalismo diciendo que el liberalismo desintegra al hombre le quita el alma la pone hacia arriba pero no en el hombre concreto el hombre es un mecanismo por eso se habla ahora de mecanismos de contención hay que ir al psicólogo para que a uno lo contenga porque nosotros somos ¿saben qué? un concurso de impulsos contrapuestos y ahí reaccionamos no tenemos el alma espiritual ¿no? esto es el punto el único que tiene alma espiritual es Descartes pero él es un sabio es el único los demás somos objeto de contención en consecuencia hay esa disociación entre el cuerpo y el alma y Marx que es un cartesiano y esto es lo que les duele en el alma a los liberales esto les duele en el alma Marx es un cartesiano a pie juntillas es el más cartesiano de todos los cartesianos es el que lleva al racionalismo hasta sus últimas consecuencias ¿saben qué va a decir? tiene razón Descartes y los racionalismos el hombre es un conjunto de impulsos e incluso las cosas que piensa nacen de esa especie de olla a presión de esa marmicó que es el conjunto biopsíquico del hombre de la fisis humana de la contraposición de impulsos biológicos ¿no es cierto? nacen las ideas en esto lo va a corregir Hegel pero fundamentalmente es algo que se deriva de las posiciones cartesianas ¿no es cierto? esto va a decir Marx entonces en consecuencia yo digo no el hombre es un compuesto es una sustancia donde hay cuerpo y donde hay el alma y son separables tan solo con la muerte trae un montón de interesantes consecuencias esto Casturelli va a decir algo más interesante todavía esto ¿saben qué niega la tesis cartesiana? igual que la marxista el hecho de la encarnación del Hijo de Dios porque Dios cuando se encarna se hace materia y forma pero además posee también la divinidad el hombre es elevado a la divinidad con el hecho de la encarnación no que seamos divinos pero en el modelo de Jesucristo el hombre alcanza una dimensión absolutamente imposible de separar y orienta el completo la completa sustancia hacia la divinidad el hecho de la encarnación queda negado desde el racionalismo hasta el racismo esta es la tesis de la Torrelli imagínense que él enseñaba esto en los años 70 ¿saben quiénes eran los alumnos de los años 70? eran unos que iban encapuchados a escuchar las clases eran unos tipos que iban encapuchados a escuchar las clases bueno como conclusión ustedes me preguntan ¿qué es Catturelli? ¿es un agustiniano o es un tomista? porque hay una discusión él era muy tomista o más agustiniano que tomista o las dos cosas si uno le preguntaba a Catturelli él se declara un tomista también un agustiniano bueno ¿qué más podemos decir? San Agustín está en la base de la orden San Agustín le da la regla a la orden inspira a Santo Domingo y Santo Tomás y San Alberto no hacen más que referirse San Alberto va a decir si hablamos de filosofía hablemos con los aristotélicos si hablamos de teología no me vengan con otro que no sea con San Agustín y así por el estilo en consecuencia en esto no hay discusión pero cuando uno pone ya su atención en las tesis empieza a ver que en Catturelli yo digo predomina la posición agustiniana un sano agustinismo ¿no es cierto? pero eso es lo que predomina en Catturelli aquí hay una anécdota que en lo que tenga de digamos de personal yo diría que lo dejemos de lado ¿vale? como el hombre que es Catturelli ¿no? el hombre que es Catturelli un hombre de una estatura realmente incomparable a lo que es nuestro país hoy un hombre de fe como dije pero un hombre muy sencillo un hombre muy humilde me acuerdo que una vez le dije doctor ¿y por dónde empiezo la tesis de doctor? porque yo voy a leerlo a este hombre a Sampai pero yo lo tengo que juzgar ¿y con qué lo voy a juzgar yo? ¿qué soy? ¿cómo se dice en la jerga de hoy? un cuatro de copas bueno no, me dice usted se tiene que formar primero ¿y con qué me formo? ¿no? porque hasta esas preguntas hacíamos en aquella época mira la inteligencia nuestra nada ¿viste? no existíamos entonces se va y me trae unos libros unos libros uno se llamaba la metafísica del bien común a los que le interesa esto es importante porque son libros de iniciación son libros muy lindos la metafísica del bien común y me trae otro que se llamaba el mejor régimen político en Santo Tomás de Aquino de un padre que fue uno de los autores del diccionario de teología católica que es tan importante tan importante que ahora se sustituyó por otro que se llama igual pero es un desastre bueno el tema es que yo me puse con esos libros y me dio uno que se llamaba el orden político en Santo Tomás o la filosofía política en Santo Tomás de Galán y Gutiérrez un español cuando leí los libros hay una cosa que me llamó la atención y era el origen del poder en Santo Tomás un tema que trata Caturelli aquí en el año 2008 que dice Galán y Gutiérrez va a decir lo siguiente el origen del poder está en Dios esto me trajo 800 discusiones y problemas de todo tipo me peleé con todo el mundo bueno hasta con mi mujer porque me dice ¿y vos estás seguro de lo que estás? ¿no estarás vos equivocado? no bueno miren miren voy a seguir y te voy a seguir ahora acusando de otras cosas acá acá después de muerto Caturelli encuentro algo que me llenó de alegría ¿no? porque recuerdo que una tarde le digo pero doctor le digo el origen del poder está en Dios sí pero ¿cómo llega al gobernante? se le aparece el Espíritu Santo y le dice vos una palomita que le dice no error el poder me dice Caturelli en aquel tiempo está en Dios pero es el pueblo el que lo elige y entonces allí se le inviste el poder digo mire no no creo que sea así calculen usted es un gato que le voy a decir a Caturelli esto no es así ¿cómo que no? me dice mire no porque acá en este libro Caturelli enseña que cuando se estudian las fuentes cuando uno estudia un autor debe estudiar ante todo lo que se llama la orientación general del pensamiento ¿no? ¿qué es eso de la orientación general? supónganse que a mí me estudió a mí me interesa la filosofía política de Santo Tomás pero no es que yo voy a agarrar entonces los capítulos de Santo Tomás habla de la política en la obra completa lo que voy a hacer es meterme con pata y todo en la obra total de Santo Tomás y para esto Caturelli va a dar un ejemplo el ejemplo de la música que hablaban ustedes recién miren dice con las obras pasa como con la música ¿saben por qué dice esto Caturelli? porque tiene músicos en la casa Agustín y quién más son músicos él tocaba el violín sí pero había varios el otro tocaba otro instrumento era así Caturelli Eugenia no sé qué tocaba si el piano no sé qué cosa bueno usted me dice tiene que hacer y lo dice acá con la música el que va a estudiar música perdón no puede escuchar los palmeras tiene que escuchar a Bach Bach en la base Liszt en la cúspide ¿no? así uno se educa con santo santo ser con las buenas conversaciones uno se hace santo y también así en la congenialidad con los hombres importantes va a decir lo que dice otro gran dominico en un libro que se llama El realismo del principio de la finalidad que usted lo tiene en la página tradicio punto org ¿no? la vida es demasiado breve para estudiar otra cosa que no sea la vida de los santos y de los sabios ¿para qué leer lo que escribe los que están de moda? hay que ir a lo importante y esto va a enseñar Catturelli y yo le digo leyendo el sentido y la orientación general de santo Tomás no me entra por ningún lado que el poder venga de Dios para abajo y vuelva para arriba como si fuera la emboquillada ¿no es cierto? no esto es incompatible con el sistema de santo Tomás la cuestión está radicada en una expresión de santo Tomás en el cuestión 105 de la prima segunda de la suma teológica donde dice que el mejor gobierno es el gobierno combinado el gobierno mixto esto es material el próximo capítulo en la reunión de regla están todos invitados acá es abierta bueno este va a decir que el pueblo elige y cómo se arregla esto y yo le decía pero es que una cosa es que elija y otra cosa es que le confía el poder una cosa es el poder en el acto constitutivo y otra cosa es el origen del poder yo constituyo a alguien que elijo porque reconozco en él unas cualidades que Dios le ha dado y puedo equivocarme y entonces puedo elegir mal a un presidente o a un príncipe pero en el acto de constitución yo elijo ahora si al que yo elegí es también al que Dios le confirió entonces la elección es correcta tanto es así le decía yo a Catturelli que hay unos pasajes que muestran con toda claridad que no se le confiere el poder pasados muchos años encuentro en San Alberto el ejemplo para San Alberto es más claro que Santo Tomás siempre la democracia es mala absolutamente siempre y va a dar el ejemplo de la constitución del poder en el caso de Moisés no juzgue solo porque te cansarás busca uno de 10.000 otro de 10.000 y a quien busca esto es material próximo capítulo del domingo así que si no no sé de qué voy a hablar el domingo pero quiero decir que ese es el criterio y saben que me contestó Catturelli miren me dice la verdad no lo había pensado así me dice y pasó quedó aquella conversación yo seguí en la mía y todo sido igual ahora leo acá en este libro que Catturelli dice con toda claridad que el poder viene absolutamente de Dios y el hecho de elegirlo no le confiere el poder exactamente esta es la posición de Santo Tomás todo el mundo defiende la contraria es lo que va mejor con el liberalismo cristiano no es cierto con el tomismo de la modernidad bueno ese era Catturelli un hombre incluso capaz de decir mire siga por ese lado que tiene razón usted no es cierto y eso a uno le servía de mucho bueno por eso viene a cuento de que el tomismo de Catturelli tiene estas cosas había estas formas de expresar que no eran absolutamente originales sino que podían venir de segunda mano de alguna intérprete o en fin algún posterior a Santo Tomás la posición de Catturelli frente al romano pontífice miren hay un caso concreto en aquel tiempo estaba el caso de Bigley se acuerdan que me dio Juan Pablo II para la resolución Catturelli se puso como loco con la mediación de Juan Pablo II que nos hacía un agujero me acuerdo que daba conferencias se paraba y decía yo me acuerdo haberlo visto en Luz y Fuerza en Córdoba que se paraba y decía no debemos obedecer en esto al sumo pontífice en esto hay un error pa 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 ahí salió el tema del libro La Patria y el Orden Temporal pero él decía así y yo le decía pero doctor andaba en boga también aquel libro de Catturelli creo que nombré varios libros que tienen ya una contextualización la iglesia católica en las catacumbas pero usted lo que dice acá es exactamente lo que está pasando y entonces ¿cómo termina su crítica? y la crítica termina así decía él ¿saben cuál es el tema? que la iglesia católica no es un club de fútbol ni un partido político si el que la dirige toma determinados caminos y si se volvió loco inclusive ¿no? la resolución de este problema por la naturaleza de la iglesia no es absolutamente humana porque la iglesia es una institución divina y humana está en manos del Espíritu Santo ante todo y es él que sabe cómo va el soloro y hasta cuándo yo no puedo meter mano en esto así como así libremente y decir que no hay papa por eso él va a decir lo siguiente doctor le digo una de esas tardes vio que llamaron a un encuarto interreligioso en Asís el primer Asís el primer Asís y me dice sí ¿qué piensa usted doctor? miren me dice si yo fuera invitado yo no iría me dice si él lo hizo sabrá por qué lo hizo yo no iría esa es la posición de Gatuderi esa es la posición de Gatuderi o sea un hombre que sabía discernir pero el paso de decir el papa no existe no lo daba por esta otra razón porque la iglesia está en manos del Espíritu Santo es como si yo voy en un auto y veo que lo que maneja maneja más o menos y le pego un volantazo y el auto se da vuelta mejor lo dejo manejar más o menos capaz que llegamos más tarde o con un poquito de miedo pero el peor es darse vuelta ¿no es cierto? bueno esta es la posición de Gatuderi frente a estas cosas muy importantes sobre las que se pronunció la posición de Gatuderi frente al tema del Bigle y al pontífice romano se mostró claramente en esto ¿no es cierto? y a propósito de así también también la última cosa Cattuderi filósofo frente al problema de la muerte frente al problema de la muerte miren uno estudia muchas cosas yo cuando murió mi papá había leído un libro hermoso de San Anfonso María Ligorio que se llamaba Preparación para la muerte me leí todo el libro pero como una cosa medio como lejana ¿no? a uno le gusta leer eso y había cursado antropología filosófica con una profesora muy católica también contemporánea de Cattuderi y yo creía que sabía bien de la muerte cuando murió mi padre viste como es la cosa del hombre la carne es muy importante ¿no? y uno dice sí pero esto me pasaba a mí que era un improvisado bueno llego una tarde a la casa de Cattuderi en Artura me vas y se sienta me dice se enteró lo que me pasó me dice yo sabía pero qué le voy a decir sí no doctor me dice me encontraron un cáncer me dice no me diga cáncer de próstata estaba pero con un gesto que no tengo acá acá grabado Cattuderi se recuperó de eso y no murió de próstata de cáncer de próstata se durmió no sufrió lo atendió Fray Armando Díez se durmió o sea el hombre también frente a la muerte tenía esta impresión era un ser humano ¿no es cierto? era un ser humano bueno creo que con esto yo puedo resumir muy mal en forma muy incompleta pero sí la imagen de un catedrático que transmitía ese entusiasmo por el estudio y además por la contemplación por el estudio y por la contemplación yo creo que con eso se puede terminar un poco esto y si surge alguna cosa que se pueda decir pero que se les ocurra a ustedes y bueno ya como una conversación ¿no es cierto? muchas gracias no al contrario gracias a ustedes otra vez hemos tenido el estadio lleno esta vez parece que era un amistoso no vino nadie ni mis nietos vinieron calculados tiene que decir bueno pobrecita pero ya todavía tiene materia y el tema que Caturelli probablemente acá en Santa Fe no es para a la gente que no sepa de filosofía el común de la gente probablemente no no claro sí el problema es que no se puede hablar de Caturelli de otra forma porque la verdad la verdad es que todos los problemas que él abordaba los abordaba de esta forma entonces era muy difícil hablar con él en otro lenguaje que no fuera este sí probablemente con todos los filósofos pasos los niños vos que sos filósofo seguramente como vos te moves habitualmente en ese ambiente los que no nos movemos en ese ambiente cuando nos enfrentamos con la filosofía nos damos cuenta que es indispensable para nosotros tener o que sea esbozo de filosofía porque son las líneas conductoras de todo sí 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 uno hace lo que piensa y si no termina al revés sí 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 es que muchas veces la gente termina con convicciones políticas equivocadas legales o marxistas porque no sabe lo que piensa claro claro sí 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 lo que vos estás planteando de Descartes ¿cuánta gente lo conoce? ¿conoce el pensamiento? probablemente hemos escuchado hablar de Descartes miren en aquel tiempo es siempre lindo esto porque me lleva a las conversaciones que había entre los filósofos y los intelectuales de Córdoba ¿entendés? que era muy interesante todo eso ustedes saben que Catturelli tenía una idea ¿no? que era la siguiente Descartes es un racionalista que funda ofrece las bases teóricas del totalitarismo cuando yo voy a estudiar para mi tesis doctoral descubro que la filosofía política de Descartes no la escribió Descartes sino Hobbes ¿estamos? y esto lo decía Sampay y lo decía Monseñor Delisi perdón hablando de Monseñor Delisi mea máxima culpa miren esto no lo sabe ninguna mujer yo le escribí un mensajito a usted diciéndole que traía para ustedes unos libros que me dio Sebastián que de regalo voy a tener que volver a Santa Fe y me olvidé y me olvidé bueno esto lo decía lo decían todos los intelectuales de aquella época a saber que la filosofía teórica de Descartes se espeja en la filosofía totalitaria de Hobbes yo siendo a Alemania después 10 años más tarde me encuentro con un genio de estos que publica en todos lados venía a decir eso como una novedad y nosotros ya lo sabíamos desde la década del 50 en la Argentina ese es el problema o sea no se lee nosotros tenemos una especie de complejo de inferioridad mezclado con una enorme soberbia que nos permite ver la realidad que nos permite entender las cosas ¿no es cierto? ustedes van a hablar con un intelectual en Europa y se van a encontrar con un especialista no con un filósofo con un tipo que va a fondo en el tratado de la metafísica de Alberto Magno comentario el libro 13 pero no le pregunten lo que dice en el prólogo este Catturelli es como los viejos médicos clínicos ¿me entendés? entonces vos le podías pedir consejo a él sobre distintas cosas no era un erudito en Diltay pero te decía Lea esto que es lo más importante ¿de dónde conozco yo la bibliografía fundamental de la filosofía? de haberla escuchado de ellos no porque yo la haya leído toda pero la escuché de ellos ¿era un cerrado Catturelli? no era un tipo cerrado miren me decía acá conocí yo un profesor un viejo me decía que era marxista era profesor de la Universidad Nacional de Córdoba un marxista lo trajeron de Italia porque se escapó el tipo en la época de Mussolini una historia ¿no? y venía a dar clases a la universidad ¿saben quién era? Rodolfo Mondolfo lea el libro de Mondolfo me decía es un marxista lea dos libros de Mondolfo me decía que lo cita él a cada rato acá uno el pensamiento antiguo de Mondolfo yo les tiro los nombres ustedes vayan y nombrelos por ahí después si dicen yo lo leí ese libro es como si ustedes leyeran las fuentes están los textos fundamentales de todos los filósofos griegos traducidos por Mondolfo que es como si dijeran ¿quién sabe mejor griego que Mondolfo? sítenlo con confianza pero hay otro libro que se llama y lo nombra en este capítulo que yo hice alusión en el libro La filosofía Problemas y Métodos de la Investigación Científica ahí Mondolfo que es un marxista enseña cómo se debe estudiar con rigor cómo se debe estudiar con rigor y Cantorelli me contaba esta anécdota ¿saben qué le decía? usted sabe me dice que los surdos estos le decían a Mondolfo que no los dejaba participar en clases que las clases no eran participativas cuando un profesor habla los demás se callan la boca ¿qué va a decir otro? ahí va a darle a decir levanta ¿saben qué pasaba con Mondolfo? él empezaba a leer un párrafo de Heráclito ¿y quién le va a preguntar nada? ¿qué le vas a contar a Mondolfo? y entonces Mondolfo le contestaba me cuenta Catturelli miren no hay ningún problema la próxima vez voy a hablar sobre Pitágoras lean el fragmento tal por cual y después discutimos hablaba solo de vuelta nadie leía nada nadie leía nada bueno Catturelli recomienda a Mondolfo a pesar de que es un marxista pero bueno eso es ¿no es cierto? les digo era un hombre muy realista yo recuerdo su libro de filosofía medieval miren hasta qué punto ¿no? porque ustedes saben explicar filosofía medieval en la Argentina es muy difícil yo puedo enseñar filosofía medieval en Europa porque termina la clase y ustedes se van caminando en Colón y en Bonn y tropezás con la catedral que levantó en tiempo de San Alberto y llegás a la tumba de un sescoto y después estás a San Buenaventura está ahí en donde está el obelisco y la cancha de boca ¿qué es eso? ¿qué cultura es esa? entonces él pensaba eso este es un libro de filosofía medieval escrito para los argentinos ¿saben cómo termina el libro? con la polémica entre las casas y victoria que son los dominicos que discuten a partir de la filosofía medieval la filosofía práctica del medioevo la condición del indio en el nuevo mundo y termina también con la influencia de Teresa de Ávila en Iberoamérica o sea algo que nos ilumina no apenas en el conocimiento de lo que él llamaba la transferencia ese movimiento circular que saliendo del imperio romano germánico llega a Hispanoamérica esto lo decía Juan Pablo II también ¿no es cierto? eso era la filosofía de la historia de Catturelli lo muestra en ese libro los últimos capítulos de su filosofía medieval terminan mostrando eso ¿cómo contribuyeron a la fe? eso era muy importante yo decía pero doctor le digo diciendo estas cosas no vamos a conseguir nada no mire usted me dice lo que tiene que hacer me decía que no le objeten falta de rigor ¿y cómo se logra eso? cuando usted estudia algo vaya a fondo ¿qué sigue a fondo? le hace todas las fuentes de lo que dice el que lo dice y el que hizo eso fue ¿saben con quién? con Mamerto Esquiu Fray Mamerto Esquiu su tesis doctoral se leyó todas las fuentes ¿saben lo que es leer todas las fuentes? puede llevar toda una vida y él lo hizo con su tesis doctoral de ahí nació los tres tomos de historia de la filosofía en Córdoba la filosofía en la Argentina Catulli estará mirando en algún lugar esta reunión nuestra y él sabe cuánto más le tenemos que agradecer nosotros como familia él sabe cuánto más le tenemos que agradecer nosotros él escribe un libro que se llama Historia de la filosofía en la Argentina yo sabía que estaba en ese proyecto después me fui como profesor en Brasil y perdí ya la historia de cómo venía y me empiezan a llamar por email que yo tenía en aquella época si quería dar una conferencia sobre Arturo Zampay me llevan incluso al Congreso de la Nación a dar una conferencia y estos de dónde sabían porque Catulli había incluido un capítulo de la filosofía en el siglo XX donde aparecemos nosotros Laza y yo estoy estudiando a casa entre otros por supuesto digo los que yo nombré acá ¿no? se dedicó a Zampay en esto él me dedica a 10 renglones que me dieron una ayuda enorme me abrieron un montón de puertas entonces uno dice ¿cuánto sirve todo eso? muchas gracias no, al contrario no es hay tesis sobre Catulli pero en el país no conozco ninguna creo que hay en el exterior tesis sobre Catulli se han escrito tesis doctoral sobre Catulli y yo me enteré cuando se estaban escribiendo y vivía Catulli todavía ¿estuvieron afuera? sí sí, sí, sí te voy a dar la visión en el interior de la visión porque yo pedido de la visión veredica a vos omnipotentes de ellos Padre y Espíritu 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 y Espíritu